La espectacular operación de rescate protagonizada por los Navy Seals estadounidenses en Somalia el pasado martes, tuvo su origen en los cielos. Comenzó con silenciosos y exactos saltos de paracaídas durante la madrugada, que llevaron a las tropas hasta sus objetivos sin ser detectados. Desde hace mucho el paracaidismo forma parte indisoluble de las tropas élites estadounidenses, y durante la Guerra Fría nueve soldados de varias unidades crearon el equipo estratégico de paracaidistas del ejército, que poco después tomaría el nombre de Golden Knights. Los Golden Knights en la actualidad desarrollan saltos de exhibición como métodos de captación para el ejército, y más importante aún, contribuyen en el desarrollo de técnicas de paracaidismo para las tropas élites de los Estados Unidos. Este equipo de expertos desarrolla e implementa novedosas técnicas de paracaidismo que se emplean en dependencia del objetivo de la misión, a veces para increíbles saltos que llevan al soldado a 15 o 20 millas de distancia. El 12 de junio del 2004, el expresidente de Estados Unidos, George Bush Padre, celebró su cumpleaños 80 saltando en paracaídas con los Golden Knights. Recordamos ese día, y es un verdadero honor tener aquí en nuestros estudios, a los Golden Knights. Está con nosotros David Echeverry, Golden Knights, oriundo de Colombia, de ascendencia colombiana. Muchas gracias, David. Tenemos con nosotros a Félix Gómez, Golden Knights, de Jaya Lía. Original de Nicaragua. Original de Nicaragua, de la tierra de los lagos y los volcanes. Y tenemos con nosotros a John López, puertorriqueño. Correcto. ¿De qué parte de Puerto Rico? Dorado, Puerto Rico. Del Dorado, Puerto Rico, donde hay hoteles y playas muy bonitas. Es un verdadero honor tenerlos aquí esta noche de viernes para hablarnos precisamente de lo que ustedes hacen. Les hacía preguntas antes de salir al aire de si se produce esa sensación de vacío cuando uno salta por primera vez. Como que va hacia el vacío. Se encoge todo el corazón y todo, ¿no? Exactamente. Por lo general, cuando uno salta de un avión, uno ya está viajando aproximadamente 120 millas por hora. Entonces, uno no siente... Hay un pensamiento que la gente siempre cree que uno siente vacío, pero en realidad uno no está sintiéndose vacío. Porque uno ya está a una velocidad terminal. Ahora bien, ¿cuál es la labor de ustedes hoy en día? O sea, los Golden Knights, ¿qué hacen? Se lanzan y dan esas exhibiciones, ¿para qué? Aquí, pues, nuestro trabajo es, pues, como usted dijo, para exhibir, ¿no? Vamos, le damos el support y representamos a todo soldado en el Army que están overseas, you know, están deploys en estos momentos. A la misma vez, le damos support a Army Public Relations, a las relaciones públicas. Las relaciones públicas. Y ayudamos también con el reclutamiento. Para ayudar a reclutar. Ahora bien, John, perdón, Félix. Félix, el hecho de estar en estas misiones, hay diferentes tipos de paracaídas, tengo entendido. O sea, se pueden lanzar a una altura impresionante de X miles de pies y a una distancia de 20 millas, como también, 20 millas del objetivo, como también hay unos paracaídas que se abren porque bajan a baja altura los aviones. Explíquenos esto. La altura está determinada dependiendo del, o está determinada por el tipo de exhibición que se está haciendo. Por lo general, los saltos se hacen a 12 mil pies de altura. Pero hay distintos tipos de exhibición que se hacen a la altura de los paracaídas. De los paracaídas. David, ¿en algún momento a alguno de ustedes no se le ha abierto el paracaídas? ¿Qué pasa en esa emergencia? Pues nosotros saltamos con dos paracaídas. Tenemos un paracaídas principal y el paracaídas de reserva. Si por alguna casualidad tenemos algún problema con el principal, nosotros tenemos un sistema que suelta al principal y podemos abrir el de reserva sin ningún problema. Mira, ahí vemos una cara conocida, ¿verdad? Bueno, ese es nada menos y nada más que quien viene con mucha frecuencia al programa, Raúl Mascanosa, economista, financiista, lanzándose con los Golden Knights. De manera que ahí va Raúl, ¿eh? Mira, ahí va Raúl lanzándose. ¿Quién va filmando eso? ¿Otro compañero de ustedes? Sí, correcto. Por lo general, cuando hacemos un salto así en compañía, se llama un salto en tándem. Con esos saltos en tándem, salta el instructor, la persona que se llama el pasajero en tándem, y también va un camarógrafo. El camarógrafo, por lo general, lleva una cámara fotográfica y una cámara filmadora con él sobre el casco. ¿Cuál es el momento de mayor nerviosismo? Cuando se va en el avión, cuando se lanzan y no le han dado ataques de pánico en medio del año, en una operación en tándem, que empiezan a patear y a dar golpes. El momento es más difícil. Para mí, el momento más difícil es cuando tú vas en el avión y vas subiendo, porque tú estás pensando, si nunca lo has hecho, tú estás pensando, ¿qué rayos estoy haciendo yo aquí? ¿Cómo va a ser? Tú no tienes una idea de qué es lo que vas a experimentar. Sí, sí, ¿no? Pero la pregunta otra vez, ¿se han encontrado con personas que le dan pánica a ataques, ataques de pánico? Claro, claro. Hay mucha gente que piensa que lo puede lograr y que lo puede hacer, pero tan pronto llegan y se paran en la puerta, deciden que no es para ellos. Y el paracaídismo no es para todo el mundo, o sea, es un deporte extremo y requiere bastante. Mucho valor. ¿Cuáles son los paracaídas de baja altura? Los paracaídas de baja altura, aviones que van a baja altura y utilizan esos paracaídas, me imagino que se abren rápidamente, ¿no? Sí. Los paracaídas que utilizan a baja altura, por lo general, son paracaídas redondos. Los paracaídas de nosotros también los podemos saltar a esas bajas alturas. Por regulaciones de la aviación de la FAA, de la Federación de Aviación, nosotros lo mínimo que podemos saltar son a 2.000 pies. 2.000 pies. Sí. ¿Ustedes han entrenado a los Navy Seals? No hemos entrenado a los Navy Seals, no podemos decir que sí. Sí. Nosotros lo que hacemos es probamos equipos y sistemas que vienen nuevos y necesitan alguna ayuda con comprobamiento y nosotros ayudamos con eso. ¿Ustedes son como una especie de los pilotos de prueba? Para ciertos sistemas, sí lo somos. En ciertas ocasiones sí se ha hecho eso, pero ellos tienen un entrenamiento distinto al nuestro. Pero ¿y cuál es el peor susto que usted ha pasado en su vida? ¿Estando en el Army? Sí. No, no, estando en el tema este de los paracaídas. Bueno, la primera vez que yo salté. ¿Ah, sí? Sí. ¿En Nicaragua o aquí? No, aquí. Aquí, cuénteme. Bueno, yo te estaba diciendo anteriormente de que cuando tú vas en el avión subiendo, tú no sabes qué va a suceder. Tú no sabes qué vas a experimentar, es algo nuevo. Y cuando estaba subiendo, estaba pensando en todas estas cosas. No tuve ningún nerviosismo cuando salté, cuando me paré a la puerta y cuando salí, salté del avión. Bueno, pues ya iba en caída libre y fue lo mejor. Pero el momento difícil era cuando iba subiendo. El estado físico en que tienen que estar. Por ejemplo, personas que a veces, o les ha variado, después que empezaron a saltar, les sube la presión arterial, han tenido problemas de taquicardia, problemas con el estómago, con los pulmones. Por lo general, no. Nosotros hemos entrenado y tenemos tantos saltos que a nosotros no nos da ningún problema con eso. A veces, si estamos en el avión alturas de 12.000, 12.500 pies y estamos bastante tiempo, la cabina no está presionada. Entonces, toca a veces tomar un poquito de oxígeno, tomar un... oxígeno. Oxígeno. Ahora bien, ustedes son Airborne, ustedes son paracaidistas. Estaba la 82 División, que estaba en Carolina del Sur, en Carolina del Norte. Estaba la 101 de caballería. Estaban a Fort Bragg y Fort Benning. Ustedes no pertenecen a ninguno de esos. Ustedes pertenecen al ejército, al Army. Correcto. O pertenecen a los Airborne de la 82 División. Bueno, estamos estacionados en el hogar de la 82 División. De la 82. Y hay muchos miembros del equipo que provienen de la 82 también. Provienen de la 82. Pero no precisamente. Yo por lo menos no provengo de allí. ¿De dónde provienen? Yo soy aviación. La especialidad mía se llama 15T, que es para el crew chief de los helicópteros Blackhawks. Ya. Pero yo no pertenece. El que derribaron en Somalia. En la película Blackhawk Down. Exacto. Exacto. Y este que quedó los Navy SEAL ahora en el rescate de los dos rehenes de Somalia. Sí. ¿Cuáles son las operaciones militares más complicadas para los paracaidistas? ¿A qué es lo que ustedes se enfrentan que no quieren hacer? O sea, ustedes dicen, la más riesgosa, ¿cuál es? Operaciones militares. Más que todo nosotros no somos involucrados con esas operaciones. Todas esas operaciones especiales y todos esos hechos por las fuerzas especiales y otros grupos. Les reformulaba la pregunta, hablando solamente de paracaidismo. ¿Cuál es la situación a la que ustedes no se quieren enfrentar cuando se van a lanzar a un paracaídas? ¿Algún viento en turbulencia? ¿Algún qué? Yo diría tratar de brincar en un coliseo, por ejemplo, el de los Yankees, sin tener idea de qué es. ¿En un estadio? En un estadio. Sin tener idea de lo que está sucediendo con los vientos y todo eso. Eso sería, en mi opinión, yo estoy seguro que lo cancelarían. No sería... ¿Pero se ha dado el caso de que se van a tirar en el Yankee Stadium y caen en el río Johnson? El año pasado, el equipo negro, que es donde estamos, ellos brincaron en unas condiciones que era... Era bastante tenebrosa. Estaba lloviendo. ¿A qué altura usted? Yo creo que tú estabas ahí, ¿no? Con Yankees. ¿En Nueva York? En Nueva York, exacto. El año pasado brincaron y creo que tuvieron que saltar a unos 2.000 pies de altura mientras estaba lloviendo. Eso es una situación que es bastante... Desagradable. ... riesgo, o sea, desagradable. Muchísimas gracias a ustedes tres, muchísimas gracias, los felicito por esa labor que están haciendo. Muchas gracias. Traen un paracaídas ahí rápidamente. ¿Qué paracaídas es? Súbalo. Correcto. ¿Qué paracaídas es ese? ¿Qué? Este es un paracaídas de 245 pies a día de cuadrados. Es un paracaídas de precisión, que es el paracaídas que utilizamos para hacer las exhibiciones. ¿Y ustedes lo van dirigiendo con las manos? Correcto. Tenemos dos líneas de control, una a la izquierda y una a la derecha. Como si quieres ir para la izquierda, seguro vas a tomar a la izquierda. Pero a la vez te ayudan para frenar y amortiguar la caída. La caída. So, eso así es como logramos. ¿Se parten mucho las piernas las personas cuando llegan a la tierra? No. Gracias a Dios, los Golden Knights, tenemos unos tremendos maestros, coach. De piernas gordas. No, no va a ser.